Buenas tardes grupo, solamente paso por aquí para darle un update, una actualización de mis plantas. Estaba reorganizando y mojándolas un poquito ya que me quedé en casa. No me siento muy bien de salud el día de hoy, pero con Dios adelante y vamos. Ahí está mi mini colección, cual se la estoy enseñando. Espero que les guste. Como pueden ver mi bambú está súper hermoso, está creciendo muchísimo desde que lo traje para acá para la cocina. Ya que estaba en mi cuarto y casi no le daba la claridad a la luz. Como pueden ver por acá arriba tengo dos catalayas. Y así vamos. Acá tengo una Phalaenopsis, cual la tengo en terapia de botella. A ver si la pobrecita me da sus raíces ya que se les pudrieron. Y tengo unas cuantas plantitas, por ejemplo como esta que estoy tratando de rescatar también. Como pueden ver es tan hermosa mis flores, mis plantas. Y por acá atrás la que están en flores. Y la que mi esposo me regaló recientemente. Está hermosa. Buenos amigos. Solamente le quería dar una actualización. De mi bella colección. No son todas orquídeas. Simplemente me encantan todas las plantas. Y me encanta rescatarla y verla. Lo hermosa que se ponen. Espero que tengan buenas tardes. Nos vemos. Adiós. Adiós.